Todo es de mi Cristo, por él y para él. Todo es de mi Cristo, por él y para él. Todo es de mi Cristo, por él y para él. A él sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea la gloria. Por él sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea la gloria. Por él sea la gloria, a él sea la gloria. Con profunda riqueza, te vas a salir de adentro. Y sonra de sus vicios, y sus caminos. Con profunda riqueza, te vas a salir de adentro. Y sonra de sus vicios, y sus caminos. Con profunda riqueza, te vas a salir de adentro. A él sea la gloria, a él sea la gloria. A él sea la gloria, a él sea la gloria. A él sea la gloria, a él sea la gloria. A él sea la gloria. Vos siempre amén. A él sea la gloria. A él sea la gloria. Damos una alabanza, señores. ¡Lónde a Dios! Aprovechando que estamos de pie, hermano, vamos a abrir la santa escritura en esta hora, en el libro de Ezequiel. Ezequiel 47. Vamos a leer desde el uno hasta el doce, amén. Los hermanos que hayan encontrado me responden como amén. Ezequiel 47, del uno al doce. Amén. Amén. La palabra del Señor dice... Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y eran aquí aguas que salían de debajo del rural de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la gemila al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el barrón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y me dio mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y me dio otro mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me dio luego otro mil, y me hizo pasar las aguas hasta los gomos. Me dio otro mil, y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Y me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llegó, y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entrarán en el mar, recibirán sanidad las aguas. Toda la gente viviente que nadale por donde quiera, que entrara en estos dos ríos, vivirán, y habrá muchísimos peces, por haber entrado ya estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirán todo lo que entrara en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Egadi hasta Eglaí, serán sus terreneros de redes, y por sus especies, serán los peces, tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas, no se sanearán, quedarán para salidas, y junto al río, en la ribera, y uno al otro lado, cerrada toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurarán, porque sus aguas salen del estatuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Amén. Gloria al Señor Jesús. Estamos, hermanos, con un tema, por el mes, conociendo la profundidad de Dios, pero el tema de esta tarde es, sumergiéndome en el río de Dios, Amén. Amén. Como hemos visto, hermanos, con el libro de Siquiel, vamos a decir que la vida del cristiano tiene diferentes etapas por las que tiene que pasar, y podamos, y pues que también no tiene que quedarse acá, sino que tiene que avanzar. Vamos a hablar sobre la primera etapa, donde habla, en el capítulo, estamos en el capítulo 27, en el capítulo 3, donde dice, y salió un varón hacia el oriente, llevando un cordel de su mano, y me dio mil conos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Podemos decir, las aguas hasta los tobillos, hermanos, es el inicio de la vida cristiana, el inicio de nuestra vida, en conocimiento hacia nuestro Dios. Es el caminar, nuestro primer caminar con Dios. Después de pasar, yo sé que muchos de nosotros, antes de conocer al Señor, hemos caminado como por un desierto, con una sed donde, que por fin, cuando nos predicaron la palabra del Señor, como si pusiéramos nuestros pies en esa agua fresca. En este momento, hermanos, es cuando el Señor, empieza a tratar con nuestras vidas. Amén. Aquí en esta etapa, hermanos, nos habla de la salvación, de una salvación, pero en sí, es una salvación donde, no encontramos, no tenemos ese compromiso con el Señor. Por eso que, que, no sé qué hay imágenes, no sé, yo sé que muchos han, han ido al mar, Eh, el Señor ha permitido que podamos, lo que no tenemos madre, pues aquí hemos venido a conocer. ¿Qué encontramos, hermanos, en la orilla? Solo encontramos arena. No sé si alguno de nosotros, de ustedes, hermanos, han podido nadar en la orilla. Yo creo que no, ¿no? Es difícil, imposible nadar, porque lo primero que hacemos es comer arena. Eh, también, hermanos, encontrarse en la orilla, es, falta de compromiso, por, por el temor de, de, de conocer más del Señor. En realidad, el Señor tiene muchas cosas para cada uno de nosotros, no, pero nuestro temor no, 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 no tiene tan cómodo, o, o, ahí en la orilla, hermanos, por miedo de avanzar. Sí. Y, y experimentar todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo me imaginaba, hermanos, que estando en la orilla, yo creo que, eh, podemos decir que, es como, estando más, como estamos pisando tierra, pues, vemos más las cosas del mundo. Realmente, no hay un compromiso con el Señor. Amén, Amén. Yo lo comparaba de esa manera, hermanos, porque, en realidad, estando en la orilla, nos olvidamos de muchas cosas, principalmente, de, de buscarlas del Señor, de orar, porque estamos nuestra mirada más en las cosas de afuera del mundo. Amén. Y, yo sé que, que muchos de nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro único Señor, y Salvador. Pero, no, no todos tomamos en cuenta, solo, vemos la salvación, pero no lo queremos poner como nuestro Señor, sino que nosotros somos quienes, gobernamos nuestra vida. Queremos hacer lo que nosotros queramos. Y, aún, por eso que nos permanecemos en esa orilla, que no queremos sumergirnos, comprometernos con el Señor, conocer más de Él. Amén. Gloria a Dios. Eh, el Señor, hermano, tiene, cosas grandes para nosotros. A mí, Señor. Y, Él, Él quiere ser quien gobierne nuestra vida. Amos que seamos nosotros. si, si al, si al, si cuando lo conocemos, lo aceptamos como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Pues, así tiene que ser, hermano. Que sea Él, quien dirija. Amén. No somos como esa marca, ¿no? Que dirija el timón, que sea quien gobierne todo nuestro ser. Amén. Vamos a pasar en la segunda etapa, que es, se encuentra en el libro de, en el capítulo, en el reciclo cuatro, donde dice, me dio otro mil, y me hizo pasar por las aguas, hasta las rodillas. Hasta las rodillas. Yo, hermano, muchos sabemos, las rodillas, ¿para qué las usamos? Para rodillar, ¿no? Y delante del Señor, ¿qué significa? Humillación. Las rodillas, es humillación. Quiere decir que, que, teniendo las aguas, hasta las rodillas, hay una, tiene que ver, una humildad, y una obediencia, hacia Dios. Amén. Amén. El, el ponernos de rodillas, es una muestra de conocimiento, que Jesús, es el Señor, y Rey de nuestras vidas. Amén. Tenemos que conocer que Dios, no es un Dios de conformista, de, o sea que no, no, no tiene un límite ahí, y digamos, solo hasta aquí, quiero que lleguen, si no, Él nos exige más, más. Amén. Pero, Él sabe, hasta donde nosotros podemos dar. Amén. Es por eso, que Él nos exige más. Sí, Señor. En la tercera etapa, que, encontramos el mismo versículo, donde dice, porque las aguas, dice, me hizo, luego, otro mil, y me hizo pasar, por las aguas, hasta los lomos. Los lomos, yo sé que, muchos saben, hermanos, los lomos, es toda esta parte aquí, donde, pues, a los animales, le ponen la carga, y le llevan la fuerza, donde tienen la fuerza, ¿no? También nosotros, esta es la parte del lomo, es donde se encuentra la fuerza, y esto quiere decir, que nos habla, de un esfuerzo, de un esfuerzo, como cristianos. Específicamente, hablando, en el servicio al Señor. Yo sé que, para muchos no, para todos no es fácil, porque todos tenemos, hay mucho, otro estudio, otro trabajo, pero el Señor, requiere esfuerzo, para nosotros, amén. Cristianos, con mayor compromiso, para que, Dios, amén. Señor. El Señor, no sólo quiere, que nos congreguemos, claro, es importante, congregarlo, es importante, porque, ahí, por medio de la congregación, al congregarlo, podemos aprender, más de Él, conocer de sus palabras, conocer de lo que Él tiene, para acá, con cada uno de nosotros, pero sino, que también Él quiere, que le sirvamos. Amén. Que vivamos, una vida, agradable a Él. Amén. 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 Vamos a ver en la, cuarta etapa, que habla en Ezequiel, en el 5, midió, otro mil, y era ya un río, que yo no podía pasar, porque las tapas habían crecido, de manera, que el río, no se podía pasar sino a nada nos habla en este versículo de una vida donde sea el Señor quien gobierne completamente en nuestro ser en nuestro interior que nos neguemos nosotros ya no sea esa carne que nos domine sino que sea el Espíritu de Dios que nos guíe que sea Dios Él quien gobierne todo nuestro ser y dejarnos llevar por su Santo Espíritu para que Él haga lo que Él quiera hacer con nosotros aquí hermano yo creo que para todo yo creo que todos deberíamos anhelar esta parte que es sumergirnos en la presencia de Dios amén no sé hermano en esta parte yo me imagino nosotros como cristianos sumergiendonos en el Señor podemos ver alcanzar los dones que el Señor tiene para cada amigo de nosotros alcanzar ese propósito que el Señor tiene para nosotros o sea sumergirse hermano en el río de Dios es vivir una intimidad con Él una entrega completa en Él una entrega donde ya no haya reserva para nosotros sino una entrega sin reserva para Él y es ahí donde vamos a ver los dones y podemos vamos a poder dar esos frutos como dice aquí en la palabra dice que eran frutos que que se podía comer sus hojas eran medicina así no si nos sumergimos nosotros en la presencia del Señor vamos a hacer medicina para muchas almas muchas personas que necesitan al Señor hermanos la palabra del Señor en esta hora nos dice que dejemos esa orilla que nos dejemos esa comodidad que nos sumergamos en la presencia de Él que vivamos solo para Él yo quisiera que hablamos en esta hora también el libro de Lucas Gloria a Dios Lucas 5 vamos a leer del 1 al 7 dice a condición que es a lo Jesús junto al lago de Genisaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio a dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ella lavaba sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón derrogó que la apartaste de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro echar vuestra red para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu parada echaré la red y habiéndolo hecho enceraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles y vinieron y llevaron ambas y enlaron ambas barcas de tal manera que se rompían hermanos nuestra vida es comparada con un parco donde quien lleva la dirección de nuestras vidas es Dios aquí en esta parte le dice Jesús a Simón o a Pedro ponga mar adentro él sabía lo que iban a encontrar más adentro sabía el Señor lo que pero Pedro decía pero Señor yo creo en su mente no Señor si ya hay trabajado hoy hemos trabajado toda la noche hasta tenemos las redes todas limpias y yo creo que él decía hermanos vamos a lanzar si ya lo hemos intentado y toda la noche no hemos sacado nada pero el Señor le dijo boga más más adentro y ahí encontraron muchos peces el Señor el Señor hermano en esta hora nos dice sumérgete métete más no te conformes con el agua hasta la rodilla o el agua hasta los tobillos el Señor nos pide más en esta hora hermano como yo le dije hermano con el agua pues hasta los tobillos hay hay un conformismo yo creo no de no mirar más allá de lo que el Señor tiene para con nosotros y donde se nos olvidan muchas cosas porque estamos más distraídos en las cosas de afuera que es la cosa del Señor no se olvidamos de orar de ayudar de leer la palabra que son todo eso lo que nos edifica espiritualmente y nos ayuda a crecer en el conocimiento al Señor amén los amigos ahí en primera de Corintios dice ¿qué tasa si nos sumergimos en la presencia del Señor? yo quisiera que leamos en segunda de Corintios 2.9 en primera de Corintios 2.9 aleluya ante bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en corazón de hombres son las que han preparado para con los que le aman todo lo que el Señor tiene para con nosotros dice nadie se imagina si nos sumergimos en la presencia del Señor lo que el Señor puede hacer con cada uno de nosotros ni ojo no vio ni oído ni oído son las que el Señor tiene preparado con cada uno de nosotros yo quisiera hermano después de esta palabra que que no sé que meditemos en nuestra vida espiritual como es que estamos delante del Señor como está nuestra vida hasta donde está el agua de nuestra vida cada uno nos conocemos hermano sabemos como es nuestra relación con Dios muchos años yo tengo muchos años en el Evangelio con la gracia del Señor el Señor me ha guardado eso no quiere decir hermano que 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 estoy sumergida en el Señor porque a veces nos distraemos con las cosas de afuera nos distraemos esta carne a veces quiere dominarnos pero es el Señor quien nos guarda y es el Señor quien nos da la fuerza y quisiera que le creamos al Señor en esta hora que nos nos ayude a cada uno de nosotros a buscarle más con todo nuestro ser amarle con todo nuestro corazón como es uno de los mandamientos del Señor no encontramos dice amaranta Señor tu Dios dice en Deuteronomio 6 5 dice y amaranta que va tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas es lo que el Señor nos pide en esta hora hermanos yo quisiera que nos pongamos de pie y le damos al Señor Señor perdóname si me he encontrado estático por mucho tiempo aún conociéndote hace muchos años aún conociéndote meses yo quisiera crecer espiritualmente no quiero quedarme ahí no quiero quedarme en la orilla no quiero quedarme Señor sino quiero sumergirme en tu presencia navegar en tu presencia y que sea usted Señor quien gobierne todo mi ser que sea usted Señor que tome control Señor de mi vida ayúdanos Señor Jesús oh bendito Padre celestial ahora Señor me presento ante tu presencia Señor tú conoces mi corazón y el anhelo cae en mi Señor mi deseo Señor es conocerte más Señor tener nuevas experiencias contigo Señor no quiero vivir solo las nociones Señor sino sumergirme en tu santo espíritu y alcanzar los propósitos que tú quieres para mi vida Señor alegría Señor quiero tener amores Señor mi nombre Señor a ser tu voluntad Señor yo no quiero hacer más la mía Señor sino la tuya ayúdanos Señor que estamos ahora a crecer igualmente Señor Jesús tu misericordia es lo nuevo cada día Señor y son nuevas cada mañana Señor Jesús si usted no tiene Señor en este lugar en este momento Señor es porque tiene grandes gozos pero no nosotros Señor intervídenos y ayúdanos Señor en poder alcanzar a ser Jesús oh regalarlo gloria bendito Jesús vosotros que más de oh santo 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 eres Señor o o es oh yo es o 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 Gracias por ver el video.